Buenas tardes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio y bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. La tormenta perfecta, creo que es lo que estamos viviendo hoy en día. Ya no queda ni la menor duda de que los líderes del occidente nos llevan a la guerra. Y ahora la pregunta clave es, ¿por qué tantos individuos influentes lo niegan gracias a admitir lo evidente? Pero incluso a quienes no apoyan a los extremistas a favor de una guerra nuclear, les asusta enfrentarse a la fraudulenta apología del receteo global y a que no quieren afrontar las consecuencias. Y aún así, si no podemos encontrar a personas que están dispuestos a asumir el riesgo de enfrentarse a la verdad, de actuar en consecuencia, ¿qué les sucederá a nuestra democracia? A menos que la población reúne el coraje para afrontar los escándalos, las mentiras, las traiciones que por el mero hecho de existir dan a entender que el propio sistema es corrupto, de que quienes lo controlan tanto en el gobierno como en las empresas e instituciones financieras, son delincuentes. No habrá posibilidad ninguna de mejorar la situación, sino tan solo la absoluta certeza de que todo irá a peor. Porque ser humano y ignorar, no no preocuparse, es casi imperdonable. Nada puede excusarlo o justificarlo. La diplomacia se acabó el 24 de febrero del año 2022 y la realidad de los riesgos de un conflicto abierto global o de una guerra de desgaste están ahora situados en el punto de mira inmediato inevitable de un mundo que ha optado principalmente por no entender lo que está en juego. Y esta guerra no se liberará únicamente con balas y bombas. Se trata de una guerra económica, una guerra por los recursos humanos, una guerra entre las naciones y sus sociedades, una guerra civilizatoria de todos contra todos, o mejor dicho, el occidente colectivo, su modelo hecho en guerra desde hace 500 años contra los 7.000 millones del resto de la humanidad. Y la reacción en cadena de acontecimientos que puso en marcha el 24 de febrero dicta que Estados Unidos, Rusia, Francia, China, Alemania, Gran Britania e India y todo aquello que puede defenderse siguen inmersos en una serie de conflictos militares globales para controlar los últimos recursos naturales en el planeta. Y al derramarse la primera gota de sangre, al caer la primera bomba, al matarse el primer niño y al morir el primer soldado se ha cruzado la frontera unidireccional al infierno. Y dada que la crisis económica, política, financiera o cultural y sobre todo, repito, civilizatoria, no es una conspiración en Virocina, sino una aterradora realidad, nuestra civilización ha llegado ciertamente a un punto sin retorno. Y a atravesar esta frontera, este umbral, se han hecho visibles las fuerzas económicas y políticas que han construido para formar esta tormenta perfecta que desgarrará sobre el mundo. No hay vuelta atrás. Ojalá pudiera decirlo de otra manera, suavizar el golpe de algún modo. Ya está aquí el nuevo orden mundial, el reseteo planetario, la felicidad delimitada de un campo de concentración sin lágrimas totalitario que llevo tantos años describiendo con tanta determinación de editar en los libros, conferencias, etc. Y sin embargo, este grupo no es un monolito, repito, ningún grupo, por muy poderoso que sea, se reúne en una sala oscura a debatir nuestro futuro planetario. Se trata casi literalmente de un nuevo orden en el cual el poder mundial va cobrando fuerzas a lo largo de las líneas geográficas, geológicas e ideológicas, obligando a las regiones a enfrentarse entre ellos y sofocando sin miramientos los sentimientos nacionalistas de sus habitantes. Estas regiones son Europa y Asia, América del Norte y del Sur. La geografía y la economía están demostrando ser las últimas bazas para el triunfo, dado que la geografía gobierna la toma de decisiones económicas. Y aún así, tras todo este reajuste, se está gastando a raudales la riqueza y el capital y lo que es más importante, esta tormenta se está desviando entre bastidores. Y quienes controlan ese dinero no notan que su control se disipa conforme desaparecen las naciones de Estado. El dinero se rige por sus propias reglas. Y por eso colaboran entre sí los terroristas, los gobiernos, los ricos, las empresas transnacionales, las mafias, los servicios de inteligencia, asesinos profesionales, fundamentalistas religiosos. El dinero se rige por sus propias reglas. Y la mayoría de la gente sigue pensando en términos de nación-Estado, un virtuoso concepto administrado cínicamente por representantes de este gobierno, gobiernos promiscuos y patalógicamente entremitidos, como si fuera una dosis diaria de vitaminas o antidepresivos. Yo, sin embargo, pienso en términos monetarios. El dinero es un concepto físico que no está vinculado a ningún sentimiento humano ni a ninguna identidad nacional. Se trata de una transferencia a gran escala de la riqueza mundial, a cada vez un número menor de manos administrada por individuos despiadados y cada vez más desesperados. Se ha visido una crisis de proporciones nunca vistas en nuestra historia. Y todo esto quiere decir que yo, ya bueno, ya no importa quién gobierna los países occidentales, porque los poderosos hombres detrás del telón, estos hombres grises, este estado profundo, eliminar a cualquiera que no les guste decir que sea malo para su negocio. Y el negocio es dinero y el dinero se rige por sus propias reglas. Nuestra responsabilidad personal es reaccionar ante la crisis actual, despertar, hacerse consciente de que es real, que está aquí y que nos toca defender nuestro mundo contra los excesos de estos satanistas globalistas financiistas. Aunque se está formando una tormenta de nubes negras a nuestro llegador, yo miro hacia el futuro y veo motivos para abrigar esperanzas. Y como dijo Edward Said, estar muy cerca de una montaña majestuosa es una ventaja relativa, ya que al mismo tiempo uno se ve agraciado por la magnanimidad de sus pastos y la generosidad de sus laderas y aún así uno nunca puede ver dónde está sentado bajo la sombra de qué grandiosidad, el abrigo de qué seguridad. Sí hay esperanza. ¿Me estáis escuchando? Además, en la sociedad en general se está despertando la conciencia social. Están empezando a escucharse las voces de la razón y la gente empieza a dejar de tener miedo. Y conforme los puntos de esta tensión planetaria empiezan a romperse en todos los rincones del mundo, existen señales graves de que se está cociendo una importante revuelta política en el planeta Tierra. Y tal vez no parezca gran cosa. Los grandes logros se consiguen con pequeñas victorias a diferencia del gas natural o el petróleo. El coraje es un recurso ilimitado y renovable. En los últimos coletazos del año 2022 me pregunto ritóricamente, obviamente, si hemos perdido nuestro derecho a soñar. Yo tengo muchas preguntas. ¿Qué ocurriría si la conciencia humana trascendiera la muerte? ¿Seremos capaces de volver a imaginar la belleza? ¿Podremos ver de nuevo el lento y pasmoso parpadeo de una lagartija recién nacida al sol o devolver el susurro al cervatío al acabado a susurrarte al oído sin pensar en COVID, en vacunas, en guerras, en hambruna, en crisis, dinero digital, pérdida de libertad, vigilancia total o gran hermano? La memoria creativa es el rival más sutil de los hostiladores. La pretensión de olvido gobierna y también distorsiona todo lo que elegimos recordar abiertamente. No puede existir una pérdida sin recuerdo ni un diseño sin un diseñador. La naturaleza es hermosa pero no significativa y la existencia es solo un fenómeno estético. El mundo, bueno, parecía estar justificado. Solo lo estético implica la vida no por la propia vida. Sino un agudo contraste con la interpretación moral de la existencia y del mundo. Y para terminar tengo dos preguntas que hacer. ¿Quiénes somos realmente? ¿Por qué estamos aquí? ¿Acaso hemos estado buscando las respuestas correctas en los lugares equivocados? Soy Daniel Estudio y muchísimas gracias por estar con nosotros en nombre de Ángel Metropolitano. Hasta la semana próxima. Adiós.